Así es compañeras, muy buenas noches, nos encontramos en el centro de Los Ángeles justamente en LA Live donde esta tarde se dieron a conocer los nominados, los meros meros que compitirán para el premio de la radio. A continuación, los nominados. Fueron exactamente 12 categorías, algunas de ellas Artista del Año en donde se encuentra Jenny Rivera, la arrolladora Banda El Limón, Gerardo Ortiz, Roberto Tapia y la Banda El Recodo. Pues me siento muy contento y pues Dios dirá si me llevo muchos premios, con el favor digo sí, sí, para dedicárselo a todas las fans porque sin ellas no estuviera aquí en donde estoy ahorita y pues a todas las fans les quiero dar las gracias por todo el apoyo. Y es que Luis Coronel es uno de los nominados a la revelación del año, él expresó su emoción, mientras que allí él tendrá que enfrentarse a el Daza, los hermanos Vega Junior y la maquinaria norteña. Pepe Garza nos dio un anticipo de lo que veremos en los premios de la radio 2013. Habrá duetos inesperados y habrá presencias de gente muy valiosa, muy querida y muy conocida. Y no pudo faltar nuestra diva de la banda Jenny Rivera quien fue nominada en tres categorías, entre ellas Artista del Año, Artista Femenina del Año y Mejor Dueto con la canción No Llega al Olvido. Premios de la radio se llevarán a cabo en vivo y en todo color el 14 de noviembre en el Auditorio Dobie en la Ciudad de Los Ángeles. Desde el Congarum, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.